¡Chicos! ¡Es hora de jugar el excelente juego de peces hernijos! ¿Quién se apunta? ¿Solo tú? ¿O vendrás con un camarada? ¿Solo? ¡Qué gran actitud! ¡Hay que empezar! Escuchen mis jovenazos, si quieren ser otra onda en este juego, estos geniales peces luna van a empezar a nadar y a hacer formas. Genial, ¿eh? ¡Exacto! Pero alto, escuchen. Cada vez que estos brillantes chicos hagan alguna forma, tienen que adivinar qué es antes de que la medusa llegue flotando hasta arriba. ¿Entienden a qué me refiero? Mientras más rápido adivinen, más puntos tendrán. Les daré cuatro opciones a elegir. ¿Listos, chicos? Bueno, ¡ya es hora! ¡Sé que tú sabes esta! ¿Es un tiburón? ¿Un pez? ¡Chico, eh, ¿de nuevo? Eh, ¡sí! ¿Qué tal si te dijera un tenedor, una cuchara, un tridente? ¡No merezco nadar en tu misma agua! ¿Será aquí donde tropieces? ¡Ah, no lo creo! ¡No lo creo! Bueno, descartado. ¡Vuelve a intentarlo! Mi nombre es Dory en el Mar Nazi. Esta es mi historia. ¡Tengo mala memoria! ¡Acompáñenme! ¡Conoce la letra! Mi nombre es Dory en el Mar Nazi. Esta es mi historia. ¡Tengo mala memoria! Muy bien. Quisiera presentarte a un ave, un tiburón, una luna y un tridente. ¡No me gustaría estar con uno de esos chicos! ¡No merezco nadar en tu misma agua! ¿Es un ladrillo, un bote, una bolsa o una botella? Una pista. Es una de estas. ¡Qué dulce! Así nacen las leyendas. Volviendo a intentar. Bueno, máquina de olas. ¿Es el sol? ¿El sol? Tu magnificencia es solo superada por tu habilidad de ser dulce. Pues pareces una buena persona. Aunque me pregunto qué haces aquí. ¿Y yo a dónde iba? Ahora, ¿es un caballo de mar, una anguila, una ola o un anzuelo? Así nacen las leyendas. Volviendo a intentar. ¿Qué harán a continuación nuestros amiguitos? ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Es un caracol? ¿Un visor? Dulce. Dulce en serio. ¡Wow! ¡Mira esto! ¿Es una gran ballena? ¿O un gran rotor? ¿O tal vez sea una gran tabla de surf? ¿O la igualmente? Dulce. Dulce en serio. Pues pareces una buena persona. Aunque me pregunto qué haces aquí. ¿Y yo a dónde iba? Creo que esta es muy fácil. Hasta un calamar sabría, chico. Bueno, es un anzuelo, una anguila, una foca o un torpedo. Tomando el mando. Me agrada. Bueno, chico. No hagas olas mientras calculo tu puntuación. ¡Chico! Estuviste fabuloso. Sigue así y serás el mejor. ¡Atención, chico! ¡Atención, chico!